muy buenas a todos hoy tengo ganas de cocinar y voy a hacer un plato especial ravioles con salsa de tomate a mi estilo vamos allá ingredientes que vamos a utilizar aceite de oliva sal orégano pimienta blanca un diente de ajo salsa de tomate carne puede ser de cerdo puede ser de carne de vaca pimentón rojo y verde cebolla tenemos los ravioles por aquí que en este caso es de queso y de espinaca muy ricos agarramos una sartén aceite de oliva un chorro una vez que tenemos el aceite bien caliente le vamos a echar cebolla en este caso compré la cebolla ya picadita le echamos es el turno del pimentón rojo y verde también le echamos vamos por el ajo con una cuchara de madera para no rayar nuestra sartén lo revolvemos hasta que se dore nuestra cebolla y nuestro pimentón una vez que tenemos dorado las verduras vamos a echarle la carne picada lo revolvemos de esta forma y vamos a esperar que la carne se dore un poquito vamos con la sal eso va a gusto de cada uno yo creo que así es suficiente también le ponemos pimienta blanca un pelín para darle un poco de sabor y no puede faltar orégano que le da un sabor especial una vez que lo tenemos lo revolvemos y esperamos un poquito bueno yo creo que ya está listo es el turno del tomate lo abrimos y le echamos lo revolvemos y vamos a esperar unos 10 minutos mientras se está haciendo la salsita vamos a adelantar para los ravioles entonces una olla con agua le ponemos sal y vamos a esperar que hierva echamos los ravioles y esperamos unos 5 minutos escurrimos los ravioles ya casi tenemos listo nuestra receta ponemos los ravioles y ahora la salsa que pinta que tiene esto madre mía y así tenemos lista nuestra receta bien fácil bien rica esto lo puedes preparar para hacer de cena de una comida navideña lo que tú quieras llegamos al final si te gustó la receta suscríbete al canal déjame tu comentario déjame hacer like y nos vemos en el próximo video yo me quedo con este plato delicioso chao 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 ahora a comer Gracias por ver el video.